de que el Ministerio Público cuando tenga casos de esta naturaleza traiga de manera puntual de manera puntual las imputaciones a cada persona y que se le va a comprender a cada uno de que se le acusa porque si ustedes ven como se conocen las medidas de coerción y yo he estado en, he visto medidas de coerción en Estados Unidos ustedes ven que llega el fiscal y se mide el magistrado al imputado, fulano de tal, se le encontró con este con droga o cometiendo tal infracción el imputado habla o el habla el abogado pide, hace su pedimento y el juez decide porque el juez ahí no tiene capacidad, yo no tengo ni estoy en condiciones de fajarme a discutir si el Ministerio Público me está mintiendo o no me está mintiendo ahora, el Ministerio Público está prevalido de un principio de buena fe el juez supone que el Ministerio Público actúa en esa dirección como cuando un policía me dice mire magistrado le ocupamos un arma de fuego a fulano de tal el juez no puede ser decir si eso es mentira o eso es verdad pero el juez tiene que creer que ese agente de la policía levantó un acta de registro y certifica que le ocupó esa arma de fuego a ese ciudadano esa es la verdad que el juez no puede rebatir porque se la está estableciendo una persona que tiene fe pública para eso el escenario ya para otro tipo de discusiones no es este es una discusión hubo una discusión muy interesante respecto a la tipicidad interesante y la asumo y la asumo como una enseñanza didáctica fíjese yo voy más lejos yo ni siquiera digo que que el lavado de activos se tipifique porque haya un delito precedente y que es una infracción autónoma si yo creo que es autónoma pero por desgracia dentro de sus elementos constitutivos tiene que tener una infracción primaria es autónoma pero uno de sus elementos constitutivos es que aparezca una infracción previa si no apareció esa infracción previa entonces no se tipifica porque le falta uno de los elementos constitutivos así es que yo veo el el asunto y todas esas discusiones yo las entiendo interesantes nosotros duramos aquí como les decía ahora tenemos como 27 horas y me ha servido esto me ha servido no es que me sienta mal porque me ha servido porque he podido solidificar más en mi relación amistosa con ustedes y como les decía he podido compartir con el doctor Minier porque en su forma campechana de de exponer y de litigar me resulta llamativa y y no hay discusiones más llamativas que esas discusiones que se dan entre el doctor Minier y la magistrada Jenny Berenice yo me pasaría los días escuchándolo discutir escuchándolo litigar porque de verdad que que Santiago ha dado lumbreras y eso hay que reconocerlo fíjense en días pasados yo estaba escuchando a Pepe Mujica una persona con con una vocación humana extraordinaria el que ve esa película de Pepe Mujica creo que se llama 12 años en una noche interesantísima Pepe Mujica llegó a ser presidente de de Uruguay y aún sigue en su Volkswagen finalmente en estos días se retiró y él decía cuando se retiraba él definía como hacía una comparación entre el amor y el odio él decía el amor y el odio se parecen son comparables ¿por qué? porque son dos pasiones son dos pasiones el amor y el odio son dos pasiones el amor construye y el odio destruye esa es la diferencia son dos pasiones pero con objetivos distintos y al juez tiene que inspirarle el amor cuando juzga al ministerio público tiene que inspirarle el amor cuando investiga y a la defensa técnica de los imputados tiene que inspirarle el amor cuando postulan por sus defendidos es decir eso es lo que hay aquí puede la gente alegrarse de una tragedia jamás jamás en la vida jamás en la vida debe la gente alegrarse ¿por qué? porque por este momento podemos pasar todos recuerdo yo al al niño que se reía del anciano y el anciano le dice mi hijo no te rías de mí porque como tú te ves hoy me vi yo ayer como yo me veo hoy te verás tu mañana entonces por eso nadie debe sentir alegría por esto algunos han querido darle una connotación política al proceso y yo digo que ese es el lateral de donde deben apartarlo para que no se contaminen los partidos políticos ¿por qué? porque los partidos políticos son la genuina representación y sustentación de la democracia lo que tenemos que luchar es cada vez más por tener partidos políticos fuertes dirigidos dirigidos con la finalidad de que cumplan su función social que es la de servir a la democracia y al país si no debemos de ninguna manera pretender debilitar a los partidos políticos como fundamento del estado social y democrático de derecho porque es el escenario que tenemos para exponer nuestro pensamiento nuestras ideas y para manifestar lo que queremos esto yo lo veo no como un asunto político esto yo lo veo y se lo digo a Alexis Medina que tengo mucho tiempo que lo conozco que lo conozco como un mal pago familiar que nunca debió haber sido en una ocasión Alexis vino aquí con un problema y me consultó y si él no me deja mentir yo le dije a Alexis deja eso así y sabe por qué le pedí que dejara eso así yo decía mira tú eres hermano del presidente de la república tú eres hermano del presidente de la república y a veces uno aún teniendo razón tiene que dejar pasar cosas hay una hay una tienda de respuesta ahí en la carretera Sánchez no recuerdo cómo se llama en el siete y medio a mí se me dañó el motor del carro y fui y compré un motor fui y compré un motor el motor salió dañado cuando voy el carro sin motor se comunica el mecánico con el señor el señor comenzó a a saltar y a brincar y me mantuvo dormido y no cumplió ni con repararme el motor ni con reponérmelo tenía un amigo que me decía sometelo ponlo una una querella y tuve la intención de ponerle una querella después reflexioné y dije bueno si vengo y le pongo una querella aquí en el palacio y lo mandan a buscar preso él va a decir que eso se está haciendo porque yo soy juez y esas son de las limitaciones que tenemos nosotros cuando tenemos funciones públicas o cuando tenemos familia que ocupan posiciones y meras en el estado digo que es algo familiar porque si ustedes no lo saben a Alexis Medina que es el hermano más chiquito del expresidente de la república el más pequeño ha sido la niña linda de él la niña linda del presidente y eso lo sabe su hermana que el expresidente de la república ha sentido una debilidad extraordinaria por su hermano y el propio expresidente siempre fue cuidadoso y yo soy testigo de eso siempre fue cuidadoso y mantuvo a Alexis a distancia lo mantuvo a distancia por eso le digo que no es un asunto que aunque quieran asumirlo de manera política no se trata de eso se trata de una falla familiar en que una persona no sé si por inmadurez o por lo que sea desconoció que su hermano ocupaba una posición y que eso lo obligaba a él a mantener una postura que no pudiera diría yo atollar al gobierno de su hermano pero Alexis no correspondió con con las pretensiones del presidente de su hermano y Alexis comenzó a hacer negocio y los negocios de Alexis fueron notorios fueron notorios y ustedes creen que que solamente es el ministerio público que persigue a Alexis y se lo voy a decir miren todos esos comerciantes empresarios que veían que usted era favorecido por encima de ellos que ese tráfico de influencia usted lo usaba para favorecerse hoy celebran que usted esté ahí para que no se pierda cuando yo le decía al presidente de la república raíz de una entrevista en el consejo nacional de la magistratura era que le decía como señor presidente cuídese del poder y se lo decía porque yo tengo mucho tiempo que aunque no soy aunque no participo en actividades políticas si observo vengo trabajando desde el año 1975 comencé a trabajar en radio popular me tocó ver cuando el presidente Balaguer fue derrotado y me tocó ver al presidente Balaguer caminar por el mirador acompañado de Bello Andino Pérez Bello y otra persona en una ocasión caramba yo decía y como puede uno pensar que una gente que era tan querida que era tan querida hoy camine de forma tan solitaria después el 4 de julio de 1982 tuve que vivir que vivir y esa información la difundí yo en radio popular siendo yo locutor cuando el presidente Antonio Guzmán se quitó la vida la soledad la soledad pero más penoso para mí fue ver como murió el doctor Salvador Jorge Blanco una persona que yo recuerdo que trabajaba yo para radio popular e iba a cubrir todos los lunes su visita a las 7 de la mañana al consejo estatal del azúcar y después el doctor Jorge Blanco con tantas personas a su lado sirviéndole termina muriendo solo porque se cayó de una cama sin ni siquiera una persona que lo agarrara para evitar esa caída cuando había tanta gente a su alrededor que lo aclamaban y se reían de de cualquier chiste que hicieran porque cuando uno está en el poder el chiste más agrio que uno haga despierta muchísimas carcajadas y uno llega hasta creerse que que uno nació para ser cómico hacer drama porque la gente se ríe de todo y es así el poder es así mire Alexis Alexis y es la percepción que yo tengo cuando se habla de funcionario yo creo que Alexis mandaba más que los funcionarios mandaba más que los funcionarios esa es la percepción que yo tengo el doctor Freddy Hidalgo que duró poco tiempo en salud pública el doctor Freddy Hidalgo y que me perdone yo entiendo que es un tonto poco útil un tonto poco útil porque si hubiera sido de mayor utilidad se queda sus ocho años ahí en salud pública pero el doctor Hidalgo no tenía la utilidad necesaria que se requería para el tipo de negocio que se estaba haciendo con salud pública luego con la OISOE con FOMPER miren aquí se discute si coalición de funcionarios o no en las 26 horas que duramos discutiendo y por eso cuando alguien se paraba yo le decía mire hábleme de esto hábleme de esto porque a veces los abogados son muy románticos y hablan muchas cosas un discurso muy lindo pero no se trata de eso sobre todo en esta una medida de coerción yo quería aquí dice el ministerio público que hasta ahora hasta ahora yo debo creer eso porque esta es la verdad que yo tengo y entiendo que el ministerio público actúa en base al principio de buena fe dice el ministerio público mediante allanamiento realizado en fecha 29 de noviembre del año 2020 aproximadamente a las 3 antes meridiano en el apartamento número T3 29 guión A vigésimo noveno nivel Torre Malecón Center ubicado en la avenida George Washington sector ciudad universitaria distrito nacional lugar donde tiene su domicilio y residencia el imputado Juan Alexis Medina Sánchez fueron ocupadas evidencias relativas al contrato por el monto total de un millón cuatrocientos cincuenta mil dólares conforme autorización del despacho DAC guión 30 número cero 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 1033 del 7 de noviembre de 2018 suscrita por el director general de la OISOE coimputado Francisco Pagán Rodríguez dirigida al coimputado Julián Suriel en calidad de presidente de General Supply Corporation para ser utilizado presuntamente en el asfaltado de la carretera San Juan las matas de Farfán para esta transacción se elaboró la factura pro forma dos mil dieciocho guión cincuenta y ocho emitida por General Supply Corporation del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho facturado a la oficina de ingenieros supervisores de obras del estado OISOE por la cantidad de quinientos mil galones de cemento asfáltico AC guión treinta en este allanamiento se ocupó una hoja que se titula Operación AC guión treinta cuentas por pagar con fecha del dos de septiembre de dos mil veinte donde se hace constar sobre este producto que la cantidad despachada por nosotros con conduce firmados es de quinientos mil galones pero despachado real por General Sopral Corporation son ciento sesenta y seis mil galones reflejándose como diferencia por despachar la cantidad de trescientos treinta y tres mil quinientos galones equivalente a un sesenta y seis punto por ciento pendiente de entrega por lo que se trató de una estafa a mí no me interesa ahí saber si si Alexi es funcionario si cae dentro de la categoría de coalición de funcionario porque eso no es tema de este escenario ahora el ministerio público me está diciendo aquí lo que pasó y si eso pasó así como dice el ministerio público entonces efectivamente hay una estafa y si el director de la OISOE sabía que eso pasó así entonces yo diría que también él se prestó a esa estafa usted podrá llamarle desfalco como usted quiera usted podrá llamarle asociación de malhechores como usted quiera pero ahí está no voy a hablarle ni siquiera ni siquiera de otros detalles que da el ministerio público cuando les presentaban las facturas cuando le presentaban las facturas para la compra de los equipos donde no había especificaciones es decir que si usted decía 20 sillas usted no establecía ahí las características de esa silla entonces como usted no establecía las características de esa silla usted podía poner ahí el valor que a usted le diera su gana tampoco voy a hacer hincapié sobre ese reconocimiento de deuda bueno dice que había emergencia y que el imputado Alexi era tan bueno que se mandaba y suplía de equipos a los hospitales bueno pero quien ha dicho que ese es el procedimiento que establece la ley pero ustedes me van a decir a mí que se tratan de faltas administrativas eso como que ustedes me digan a mí mira he hecho un contrato civil hemos contratado civilmente pero yo yo te dije yo te dije que este apartamento no tenía hipoteca y después aparece una hipoteca exactamente es un contrato civil bueno pero hay un dolo ahí hay un dolo entonces la propia manifestación del manejo de la ley es tratar de convertir la legalidad como principio entonces para caer en ilegalidades entonces el hecho el hecho de que la ley de contrataciones públicas no contenga sanciones penales que contenga sanciones administrativas eso no quiere decir que el manejo de esa ampararme en esa ley para yo estafar para yo maniobrar no quiere decir que no tengo una consecuencia penal le estoy mencionando eso para que ustedes sepan porque el juez solamente con esto que está aquí desde un principio tiene los fundamentos para imponerle al imputado una medida de coerción una medida de coerción que resulta el ingeniero el ingeniero Aquiles el ingeniero Aquiles Alejandro Cristófer Sánchez a quien llevó al hoy soy el señor Pagán como su asistente y yo entiendo porque uno cuando llega a un cargo uno trata de de buscar la el concurso y cooperación de la gente que son amigas de uno y que uno entiende que tienen valores y que tienen conocimientos fíjense lo que me dice el ingeniero Aquiles que tenía la función de fiscalizar él dice que en los equipamientos de los hospitales él no tenía que ver con que se publicaban pagos de equipos sin haberse llevado los equipos a los hospitales y de eso hay informes periciales del Ministerio Público que tiene en el proceso de investigación la capacidad para valerse de esos peritos y fundamentar su investigación el Ministerio Público dice que hizo una auditoría en esos hospitales y esos equipos que decía que habían llevado no eran ciertos que faltaban muchos equipos y que después trataron de llevar los equipos el ingeniero Aquiles dice que él era un agente que simplemente firmaba pero lo que me sorprende a mí del ingeniero Aquiles es lo efectivo lo efectivo y contundente que fue el ingeniero Aquiles cuando me dice todo lo que le ahorró al Estado Dominicano fiscalizando el hospital del cáncer o fiscalizando otras obras de Santiago de los Caballeros atribuida a una conocida empresa y yo digo oye tanta contundencia tan efectivo este señor en eso y tanta debilidad en la fiscalización cuando se trataba de Juan Alexi Medina eso es inexplicable eso es inexplicable y el juez eso no lo va a entender y que es lo que el juez cree lo que el juez cree es que el señor pagán fíjense que hasta consignación consignación de presupuestos específicos consignación de presupuestos específicos que le correspondían a otras instituciones se le llevaron al señor pagán porque era el más arretado de todos otros no se atrevían a hacer eso pero el señor pagán sí dice Alexi yo lo felicito porque yo tengo amigos que tienen con deudas públicas cinco o seis años pero la suerte de Alexi es que él tuvo amigos que le saldaron esa deuda pública lo más rápido posible antes de que se fuera el gobierno y la pregunta que yo me hago es y si hubiera sido yo y todos esos ingenieros que dice el ingeniero pagán que van a diario a cobrar ahí sus obras sus publicaciones bueno pero y todos esos ingenieros porque no le pagan con la misma rapidez con que le pagaban a Alexi Medina ¿por qué? ¿por qué tanta diferencia? bueno porque lógicamente se asociaron el juez entiende que se asociaron con propósitos ilícitos y esos propósitos ilícitos han llevado al ministerio público a esta investigación que tendrá que completar y que se inicia para estafar al estado de eso se trata ahora que resulta con relación a mí me da pena me da pena el caso de Julián Esteban Suriel que fíjese Julián miren en el caso suyo si me preguntaran si me preguntaran ¿qué pasó con usted? yo diría mire Julián es una persona que hacía negocio trató de hacer negocio con Alexi no le resultó y se fue eso yo creo ahora ¿qué es? ¿cuál es el problema suyo? ¿qué diablo buscaba usted con ese fusil en ese apartamento? ¿qué buscaba usted con armas de fuego en ese apartamento? ¿por qué? si eso no era suyo ¿por qué? porque nadie puede autorizarle a usted a usted tener un fusil porque usted no es militar bueno es que hasta para salir a la calle a un militar siendo militar tiene que entregarle fusil ¿ahora qué busca usted con un fusil guardado? y lógicamente eso es lo que yo estoy ponderando con respecto a usted porque si me dijeran respecto a los negocios suyos con Alexi yo diría no, no el trato de negociar con Alexi pero Alexi que es muy hábil en los negocios no cuajaron no cuajaron como tampoco cuajó el señor Domingo Antonio Santiago Muñoz ese fue a hacer negocio como todo comerciante claro con el hermano del presidente de la república tampoco cuajó y se fue entonces a veces hablan de de que el señor Alexi lo buscaban para venderle mercancía al gobierno bueno pero ¿a quién va a buscar Mayen para venderle sino al hermano del presidente que tiene acceso y tiene influencia en todos los estamentos? ¿a quién va a buscar el que tiene un millón de macarillas sino al hermano del presidente que tiene acceso e influencia en todos los estamentos? le puede vender a la policía a todos los hospitales entonces la gente por eso le salía la mercancía más cara al estado porque si yo tengo un millón de mascarillas si yo pudiera vendérselo directamente al estado al estado podría vendérselo más barato pero si tengo que buscar a Alexi para que se lo venda él al estado entonces ya le estoy cobrando al estado más Alexi le está cobrando al estado entonces las cosas le salían más caras José Dolores Santana Carmona que era quien yo le decía que él no sabía que era tan rico una persona que no es profesional pero inteligente tuvo la oportunidad de encontrarse con el hermano del presidente y lógicamente que él le sirvió él le prestaba su nombre firmaba cheque aparecía con acciones de 50% en en compañía multimillonaria pero a resumida cuenta quizás lo ponemos con la cabeza para abajo y los pies para arriba y lo sacudimos y posiblemente no bote un centavo del bolsillo porque ganaba un sueldo de Huacar ni decirse Huacar vivía de de aquel lado que posiblemente cuando fueron a apresarlo lo encontraron sentado en una mecedora pero ¿cuál es el problema de de esas personas? bueno que lógicamente esas personas prestaban su nombre y se prestaban a todo tipo de 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 complicidad para complacer a al señor Alexi Medina que de verdad ha sido un yo lo felicito porque ha sido un gran poder en el en el comercio yo quisiera saber si si Alexi tendría tanta suerte ahora como la tuvo antes quisiera saber bien mire aquí está la hermana del presidente de la república doña Magaliz y para su consumo doña Magaliz yo le voy a decir en beneficio suyo cuál ha sido el comportamiento siempre de este juez con respecto a las mujeres el juez ha sido siempre muy medido en el trato que le dispensa a las mujeres porque porque al sacar a una mujer de su casa se ponen en juego muchas cosas el hombre puede irse entonces el juez siempre ha sido muy medido con relación a eso y se lo advierto es en base a eso para que usted sepa que el juez a usted no la va a mandar a prisión preventiva tomando en consideración eso ha sido un tratamiento yo para si ustedes ven mi historia para yo mandar a una mujer a la cárcel yo lo analizo mucho analizo mucho las infracciones porque además es difícil que una mujer se fuge una mujer es difícil que se fuge porque ciertamente los sentimientos los sentimientos las ata siempre a la familia para que usted sepa eso ahora que quiero yo decirle a usted doña Magaliz y usted sabe que usted mire existía un comité de compra en Fromper existía en Fromper un comité de compra claro ese comité de compra a quien llamaba cuando había concurso a las empresas de Alex y porque lo hacía bueno porque usted y el señor Fernando Rosa que eran los responsables de eso manejaban ese comité y quien le va a decir que no al jefe o a la hermana del presidente de la república decirle que no bueno el señor Germosén que fue nombrado por por ayuda de una de las hermanas del presidente fíjese que se negó a certificar a dar las certificaciones de unas remodelaciones de unos hospitales y el dice que a los 13 días lo quitaron porque esa es la consecuencia lo quitaron pero otra cosa doña Magaliz usted sabía que su hermana estaba ahí su hermana estaba ahí y como el juez puede no pensar que lo que se le pasaba a su hermana mensualmente o lo que o la sobra que se le asignaban al señor Alexi no era para que los beneficios retornaran a usted y al señor Fernando Rosa como el juez puede escapar de pensar eso de ninguna manera de ninguna manera miren miren el que quiera darle una connotación distinta a esto que está pasando aquí está equivocado aquí lo que está pasando es una familia que traicionó la debilidad sentimental por sus hermanos que tiene el presidente de la república eso es lo que el juez advierte a mí nadie me habla de que que esto es político no 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 y eso debe servir de ejemplo debe servir de ejemplo señores y no es que los presidentes no le den trabajo a su familia porque la familia tiene derecho a trabajar lo imperdonable es que la familia traicione esos sentimientos que tienen los presidentes al ponerla a trabajar y eso es lo que ha pasado aquí alexi llegó donde pagan yo le puedo mencionar un funcionario que salió huyendo chanel rosa chanel rosa yo no yo no voy a pagar eso yo no voy a caer preso y quien asumió eso bueno lo asumió pagán porque pagán si era arrestado y se benefició de eso se benefició de eso y esto es una investigación que se está abriendo comienza ahora la investigación comienza ahora la investigación el juez necesariamente el caso tiene que declararlo complejo porque evidentemente tiene las características para que sea llevada mediante ese procedimiento en cuanto a la en cuanto a la coalición de funcionarios como dice el doctor Eduardo Núñez realmente al alexi yo no puedo atribuirle eso pero resulta que a la hermana del presidente de la república señora Magaliz y al señor Fernando Rosa si hay una coalición de funcionarios si lo hay el ingeniero Aquiles y el ingeniero pagán si entre ellos hay una coalición de funcionarios el contralor general de la república el ex contralor Germosén doña Magaliz Fernando Rosa el ingeniero pagán el ingeniero Aquiles si hay una coalición de funcionarios cuando él dice bueno lógicamente que alexi no puede ser insertado en esa línea pero si el juez le está estableciendo porque la medida de coerción en contra de esos imputados siendo así que el juez entiende mire Juan Alexi Medina Sánchez Francisco Pagán Rodríguez Aquiles Alejandro Christopher Sánchez el juez entiende que hay mérito suficiente para que ellos vayan a cumplir prisión preventiva por tres meses tres meses ordenando su revisión para el primero de marzo del año dos mil veintiuno disponiendo que sea el tercer juzgado de la instrucción que tenga a su cargo el control de la fase preparatoria y ordenando a la vez que los imputados sean cumplan esta medida en el CSR San Cristóbalense tal y como lo ha solicitado el Ministerio Público que es una cárcel del nuevo modelo penitenciario con respecto a Julián Esteban Suriel Santos José Dolores Santana Carmona Huacal Bernabél Méndez Pineda el juez también está ordenando prisión preventiva la prisión preventiva de Julián Esteban el juez la fundamenta en esa posesión ilegal de un fusil y dos armas de fuego José Dolores Santana Carmona Huacal Bernabé Méndez Pineda el juez está dictando en su contra la prisión preventiva porque permanecer ellos en la calle evidentemente que puede contribuirse a que los imputados distraigan prueba o pudieran generar algún tipo de intimidación en su contra a fin de que no lleguen a cualquier tipo de salida alterna si así lo entendieran las partes va a cumplir tres meses el primero de marzo también será la revisión obligatoria irán al tercer juzgado de la instrucción como control de la fase preparatoria y la medida la cumplirán en la cárcel modelo de San Pedro de Macorís contra Fernando Rosa el juez también está dictando tres meses de prisión preventiva ir a la cárcel CCR San Cristóbal Valencia el primero de marzo el tercer juzgado de la instrucción le conocerá medida de coerción la revisión de la medida de coerción con relación a la señora Carmen Magaliz Medina Sánchez y los señores Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez el juez entiende que debe colocársele a ambos un localizador electrónico y someterse a la vigilancia presencial dispuesta por las autoridades correspondientes digo la vigilancia porque si hubiera algún tipo de controversia con la compañía de los brazaletes entonces el ministerio público podrá usar esa vigilancia si no hay problema entonces el ministerio público podrá prescindir de esa vigilancia y solamente dejarle su brazalete electrónico esa medida ya la cumplirá por tres meses de arresto domiciliario tendrá impedimento de salida del país y deberá pagar una garantía económica de 10 millones de pesos mediante contrato igual medida cautelar el juez está dictaminando está imponiéndole al doctor Freddy Hidalgo deberá pagar 10 millones de pesos mediante contrato se le impondrá un localizador electrónico y una vigilancia presencial si en el transcurso la controversia que hay respecto a la empresa colocadora de los brazaletes se resolviera entonces la vigilancia presencial vuelvo y reitero se dejaría sin efecto con respecto al imputado Rafael Antonio Germosén que es el ex contralor general de la república el juez le está ordenando la colocación de un brazalete electrónico y una vigilancia presencial reiterándole la misma decisión de que si en el transcurso se resuelve la controversia entre la compañía que coloca los brazaletes y la procuraduría entonces se retiraría la vigilancia tiene impedimento de salida del país y tiene arresto domiciliario el ex contralor general de la república con relación al señor domingo antonio santiago muñoz el juez entiende propicio por ahí simplemente ordenar su puesta en libertad mediante la presentación periódica por ante el procurador fiscal adjunto que tiene a cargo la presente investigación que ha considerado el juez bueno el juez ha examinado los documentos preparados por la defensa técnica de dicho imputado ha podido corroborar ha entendido coherente la versión del imputado Alexis Medina con la versión que él nos da y por eso ha tomado esta decisión la decisión estriba si hubiera habido la posibilidad de ponerlo en libertad bajo la promesa de presentarse a todos los actos del proceso el juez hubiera ordenado su libertad pura y simple pero ya eso no existe si el juez entiende que hay algún viso que genere una investigación tiene que imponerle una medida cautelar aún sea sencilla para atarlo al proceso ya el ministerio público decidirá en el transcurso de la investigación si arriba un acuerdo con él si presenta acusación o cualquier acto conclusivo al respecto quiero darles a todos las gracias por permitirme el señor reconocerle y compartir con ustedes que tengan una feliz noche gracias Gracias.